¿Dónde está Kuneid Naciri? Le perdió el rastro por ala. ¿Perdón? Se fue a trabajar desde muy temprano. ¿Por qué se fue sin esperarme? Buenos días. Buenos días, señor Osman. ¿Al trabajo? Ajá. Hablemos un momento. ¿Y hablaste con tu padre? Sí, hablé con él. Le gusta la idea de una sociedad con usted. Genial. Necesito conocerlo personalmente. ¿Debería venir a esta casa? Le pedí que viniera, pero dijo que ha estado muy ocupado. Dijo que me encargara. Entendido. Hubiera sido mejor que viniera. Lo ha investigado. Y sabe lo confiable que es usted. Parecía contento. Además, enviará el dinero en un par de días. Y hablaremos de los detalles. Bien, hija. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy limpiando. Mira esto. Esta nunca hace las cosas bien. Lárgate de aquí. ¿Qué pasa? Creí escuchar mi nombre. Seguro escuchaste. Vamos. Cuando leas esto, ya estaremos casados. Miraremos al mundo desde nuestro propio cielo. ¡Maldición! ¡Sal de mi cabeza! ¡Maldición! 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 Te lo haré saber. Debes estar listo. Así es. La reunión será en el gran hotel. Escúchame, Zeng. Tomarás evidencia de cada detalle. Todo debe verse claramente. Osman Kozan no puede darse cuenta de esto. Este idiota cree que será socio de mi padre, el cual no existe. Necesito dinero. Y la única manera es con este escándalo. Está bien, querida. Está bien. Te mando un beso. Hola, Ilul. ¿Quién era? Mi hermana. ¿Por qué no pasaste a verme? Te fuiste sin mí esta mañana. Creí que no querías verme. Estoy encargándome del tema del hospital, Ilul. Quería resolver eso temprano. Estuve trabajando. Esto no me gusta. Podría arruinarnos. Quizá deberías escuchar a tu padre esta vez. ¿Tunke está aquí? Necesito hablar con él. No, no está aquí. ¿Y? ¿Estoy antes que Tunke en tu escala de prioridades? Al menos estoy antes que una persona. ¿Te estás poniendo caprichosa? Creo que si hay alguien más importante. No has cambiado tu estatus de relación. Apareces comprometido con Feride. Un aide comprometido con Feride. No lo recordaba. Lo lamento. Tenemos amigos en común. Saben que estamos juntos con Eid. Me pones en una situación difícil. En verdad lo olvidé por completo, Ilul. Comprometido con Ilul. Revísalo, ya está listo. Te lo agradezco. ¿Estamos bien? Sí, pero si lo cambiaste porque te lo dije, entonces déjalo así. No lo hice... porque me dijeras. Sino porque quiero. Nos vemos.